No ceder ante los empates de un movimiento morfo que quisiera borrarnos de la historia, demandó anoche, el nuevo secretario general del PRI, Arturo Zamora Jiménez. Criticó y dijo que debido a las contradicciones del nuevo gobierno, crece la incertidumbre, la confrontación y el temor por lo que puede venir. El catálogo de ocurrencias, improvisaciones, tumbos y aberraciones es claramente preocupante. Dejemos claro para los de afuera, que desde el partido vamos a defender a los mexicanos. No permitamos que se vulneren los derechos de las y los mexicanos, ni que engañen a la ciudadanía, aseveró. Ante un auditorio Plutarco Elías Calles, que hizo recordar los viejos tiempos del tricolor, con Batucada, banderolas de la GNOP, de la CTM, de la FSTC, el político jalisciense, se comprometió. En esta nueva etapa, defenderemos las reformas que están cambiando la vida de la gente. No permitiremos que conculquen el futuro de las próximas generaciones por intereses de grupos, arengó. En medio de la algarabía de los que ocupaba las tribunas, manifestó que lucharemos para que se respeten los derechos de los servidores públicos, y sus familias de la mano de Joel Ayala. Jamás nos rendiremos cuando esté en riesgo el interés general y el bienestar de los mexicanos, dijo entre aplausos de los xenopistas, de los setemistas, de los triistas de Hidalgo, de Veracruz. Y pidió defender una y otra vez a las Fuerzas Armadas, que son ejemplo y baluarte de nuestra nación. Arropado por la dirigencia nacional que encabeza Claudia Ruiz Maciou, gobernadores, exgobernadores, expresidentes del tricolor, legisladores y exlegisladores, El nuevo secretario general del tricolor manifestó que el desafío más grande es recuperar la confianza de la gente. Para lograrlo, solo tenemos un camino, mantener la unidad. La unidad de coincidir en nuestras causas, gracias a nuestra capacidad de tolerancia, que debe estar por encima de nuestras diferencias. Unidad para cambiar y cambiar para servir, para representar, para construir, para preservar, para incluir, para proteger a México. Y les pidió hacer realidad lo que queremos los PRIistas, no renunciar a nuestra identidad. ¡Gracias!